Alza su voz ante la Federación de Medicinas y Alimentos, un numeroso grupo de mujeres que han experimentado graves problemas de salud tras recibir implantes de silicona para denunciar a los fabricantes. La semana pasada la FDA le hizo una seria advertencia a dos compañías por no cumplir con los requisitos de seguridad a largo plazo. Médicos, pacientes y representantes de la industria discuten este grave problema. Para ponernos al tanto de lo que está sucediendo con estos implantes, se nos acompaña el doctor Juan Rivero, un problema que afecta a muchas mujeres. Vimos un número bastante numeroso de mujeres. Sabemos que el aumento de seno, doctor, ocupa el primer lugar entre las cirugías cosméticas en los Estados Unidos porque millones de mujeres se someten a este procedimiento. ¿Qué está ocurriendo con esta advertencia de la FDA? Para que tengan una idea, son aproximadamente 400 mil mujeres al año que se hacen estos implantes de seno, 300 mil. Por razones cosméticas, 100 mil por reconstrucción luego de cáncer. Lo que está sucediendo es que se están viendo casos de dos cosas. Número uno, existen 457 casos de un cáncer específico, un linfoma raro que se puede asociar a este cáncer de seno. Muchas de las mujeres que han tenido este cáncer están bien, gracias a Dios, porque al removerlos se cura el cáncer, pero como 12 han recibido quimioterapia, como 17 han muerto. Y lo otro que se está viendo, y hay muchas mujeres que están quejándose, es una reacción del cuerpo en donde sienten dolor en las articulaciones, fatiga, cansancio. Y se cree que podría ser una respuesta inmunológica del cuerpo, como si el cuerpo estuviese batallando ese cuerpo extraño que es el implante que está en el cuerpo. Propuesto son cosas que están en investigación, Pamela todavía, pero como bien mencionabas, está ahora la FDA haciendo pues esta investigación más extensa. Es bastante, sorprendente, doctor, pero es una cirugía tan popular, tan común, imagino que las personas no consideran los riesgos que aún pueden enfrentar cuando se someten a este tipo de procedimiento. Yo creo que mucha gente entiende el riesgo a corto plazo, el riesgo de la cirugía, más sin embargo, no sabemos tanto a largo plazo, o sea, en 20 años, 30 años, cuáles podrían ser, verdad, los efectos de estas prácticas. ¿Qué debería considerar una paciente que está considerando someterse a este tipo de procedimiento, doctor? Yo creo que debe estar muy pendiente a lo que va a decir próximamente el FDA, esperemos que en las próximas semanas, en los próximos meses, en el próximo año. Bueno, recuerden que tienen una cita, como es de costumbre, todas las semanas con el doctor Juan Rivera, su programa está nominado a un Emmy, felicidades. Ay, gracias, gracias, estoy súper, súper contento, gracias. No se lo pierdas mañana y todos los miércoles a las 10 de la mañana, 9 Centro, aquí por su cadena Univisión, doctor Juan. Gracias, doctor. Gracias.